Música El cabalaje ya lo conoce, aquí está un martín y va a bailar Anda siempre muy bien, pesadito, que parece un mariquín Todos conocen por Manchito, porque baila el cha-cha Ven, la voz, ven, la voz, ven, la voz, ven, la voz Mi corazón es para ti Mi corazón es para ti Mi corazón es para ti Este leo reto que a todos lo saben Y a todos dicen que es suave, es suave, este reto ya todos va a usar Y a todos dicen que es suave, es suave, el amor, el amor, el amor, el amor Ya, los locos, lo saben, no saben, pisos, periodistas, lo saben, no saben, ya los ingeniaros Lo saben, lo saben, todos los del poli, lo saben, lo saben, yo también los cuban Lo saben, lo saben, todos los reten, no saben, no saben, todas las granjas No saben, no saben, llegan chaparritas No saben, no saben, también las mueritas No saben, no saben, y las morenitas No saben, no saben, los que están oyendo No saben, no saben, los que me faltan No saben, no saben, en la santanera No saben, no saben Y el que no aplauda ya sabe, ya sabe, ya sabe